La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reconoció que 30 países de su zona han entrado en recesión y aunque revisó a la baja sus perspectivas para este año y el próximo, señaló que la recuperación empezará a partir de la segunda mitad del 2009. Desde American Express a MTV, el Ayuntamiento de Vendt en Oregon, los directivos empresariales y municipales han cancelado los festejos navideños ante la contracción económica. En otras partes, los propios empleados contribuyeron con una modesta aportación para festejar el fin de año. Los gobiernos estatales resultaron afectados en sus finanzas como resultado de la negociación del Presupuesto de Egresos 2009 que aprobaron los diputados federales. La expectativa es que las administraciones estatales no gozarán de los recursos provenientes de los excedentes petroleros. El número de embargos hipotecarios volvió a crecer en octubre en Estados Unidos, cuando una de cada 452 residencias recibió una notificación bancaria por problemas en el pago o anuncio de subasta. Más de 279.500 residencias estadounidenses fueron notificadas de una ejecución en octubre, en un alza de 5% con respecto a septiembre. El valor de las exportaciones mexicanas destinadas a Canadá bajó 2.1% en los primeros nueve meses del 2008. La baja en las exportaciones se localiza en los rubros de productos de automóvil, bienes de consumo y productos agrícolas y de... En vísperas que se realice en Perú la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, 18 líderes de las principales economías del mundo confirmaron su asistencia al conclave previsto para el 22 y 23 de noviembre próximos. Para Noticias Telemax, Adriana Flores.